¿Cómo puedo encontrar los productos? Para que usted pueda encontrar los productos fácilmente, hemos creado dos maneras de búsqueda, por categoría de producto o por marca. Es muy fácil, solo pase su mouse encima de la sección que desee y a continuación se desplegarán las opciones de categorías contempladas en el Webster. Por ejemplo, supongamos que usted desea encontrar un computador portátil. Para esto, coloque su mouse en la barra horizontal superior sobre la sección Catálogo de productos. A continuación se desplegará un menú con las diferentes categorías de productos. Para este caso, busque la categoría Computadores y coloque el mouse sobre esta. Inmediatamente después, se desplegará un menú adicional que tiene las subcategorías de los computadores. Lleve el mouse sobre la subcategoría que está buscando, que es Portátiles, y a continuación haga clic. Se desplegará todo el listado del producto seleccionado. En la parte izquierda de la pantalla, podrá encontrar una serie de clasificaciones que puede perfilar y que facilitarán su búsqueda aún más. Para este caso en particular, hay una serie de opciones como el tamaño de la pantalla, la marca, el tamaño de la memoria RAM y muchas otras opciones. Si quiere utilizar este tipo de filtros, simplemente haga clic sobre la opción de su preferencia y a continuación el resultado de su búsqueda aparecerá en la pantalla. La segunda manera de encontrar los productos es por la marca. Para esto, hay que colocar el mouse encima de la sección Marcas del menú horizontal superior y hacer clic en la marca deseada. Si esta marca no se encuentra, hacer clic en Ver todas las marcas. A continuación, aparecerá una página con todas las marcas disponibles en el Webster. Al encontrar la marca de su preferencia, hacer clic sobre el logo. A continuación, se desplegará todo el listado del producto seleccionado. En la parte izquierda de la pantalla, podrá encontrar una serie de clasificaciones que puede perfilar y facilitar su búsqueda aún más.